Música Te he metido más disparos alicia a ti No me habías visto Mira Saúl, ahí está Ahí está Saúl Saúl Mírame Saúl, mira dónde estoy, arriba. Ya viene a por mí. A ti, Alicia, tienes que estar muerta porque he vaciado un cargador contigo. Esta onda va a subir, claro que va a subir. ¡Míralo, ahí viene! ¡Cuidado, que te viene por detrás! ¡Hostias! ¡Corre, corre! ¡Que te viene por detrás! ¡Míralo, míralo! Bueno, el Saúl es bueno, el canijo. Bueno, voy a dejar ya el teléfono porque si no, no les disparo. Me lo voy a cargar. ¡Ah, tú eres mío! ¡Ah, no! ¡Hostia! ¿Tú eres roja? ¡Ah, no! ¡Eres azul! ¡Ah, eres azul! ¡Sí, eres mío! ¡Míralo, Saúl, ahí hay que acribillarlo ahí! ¡Se están matando! ¡Corre, mira, venga para acá!